Y nuevamente Loquito, loquito, me tienes cholita ¿Será que me has dado ahorita de calzón? La gente me dice que tenga cuidado Porque esa cholita a mí me ha gustado Ahorita de calzón me ha dado de beber Porque si hay noche pienso en ti mujer Hay muchas mujeres que me están jugando Pero yo pa' abajo las mandorodando Loquito, loquito, me tienes cholita ¿Será que me has dado ahorita de calzón? La gente me dice que tenga cuidado Porque esa cholita a mí me ha gustado Ahorita de calzón me ha dado de beber Porque si hay noche pienso en ti mujer Hay muchas mujeres que me están jugando Pero yo pa' abajo las mandorodando Ahorita de calzón me ha dado de beber Porque si hay noche pienso en ti mujer Ahorita de calzón me ha dado de beber Hay muchas mujeres que me están jugando Pero yo pa' abajo las mandorodando Ahorita de calzón me ha dado de beber Intro exclusivo de Wilson DJ Contactos 0967-205-188 Ahorita de calzón me ha dado de beber Ahorita de calzón me ha dado de beber